La dramática clasificación del Tottenham sobre el Manchester City en la Champions fue uno de los logros más celebrados en la historia del club. En la cancha se vivió un absoluto delirio y al llegar al vestuario, explotó. Allí, Mauricio Pochettino desató el mismo festejo del Cholo Simeone ante la Juventus, aunque esta vez sí que no ocurrió nada que se lo pudiera amargar. Si bien el Cholo y luego Cristiano fueron multados por el inapropiado festejo, Pochettino saldrá completamente impune. Lo hizo en el lugar correcto cuando la furia podía desatarse sin riesgo de tenerse que arrepentir.